Bueno, estamos con Baltazar Noria, Purgi Lamater, que bueno, que se prepara para la vuelta del boxeo, ¿no? Ahora con gimnasio nuevo, con profe nuevo. Bueno, Baltas, ¿cómo te venís sintiendo? ¿Cómo venís entrenando también? Me vengo, hola, buenas tardes. Me vengo entrenando mañana y tarde con el profesor. Así que venimos bien, aprendiendo cosas nuevas, técnicas nuevas, así que esperamos la vuelta para volver a pelear. Bueno, te decía, profe nuevo, venís de ahí, de Elvis y de Bolsing, y aprendí nuevas cosas, ¿cómo decís? Sí, estoy aprendiendo muchas cosas que tengo que aprender y bueno, y eso me ayuda para mí para el boxeo cuando me hago profesional. ¿Por qué la salida de Elvis? Quise aprender cosas nuevas y bueno, cambié el ambiente obviamente y bueno, crear amistad con el boxeo y seguir creciendo. Bueno, hay un panorama para la vuelta del boxeo, para tu vuelta. Decime, a ver, ¿querés desafiar a alguien? A ver, decime a quién. Y lo primero, quiero pelear a Juan Torres por el título interprovincial y provincial. Y bueno, si no acepta, está el traidor Díaz también, que también lo quiero pelear. A cualquiera de los dos. Juan Torres, me imagino que ese, porque viene y sale campeón interprovincial sería una buena medida, ¿no? Sí, sí, ya lo conozco a Juan, ya guanté con él y ya tuve guanteo y sé cómo se prepara. Bueno, aparte son cerquita ahí del norte. Sí, vivimos a dos cuadras. Ahí se corta toda amistad dentro del río del río. ¿Qué tenés para decirle? Si lo tenés a Juan Torres ahí, bueno, el corpulento, musculoso, ¿qué le tenés para decirle? Hay que aguantarse también, ¿no? Físico puede tener, todo, pero yo preparo para ganar y bueno, estoy seguro que le vamos a ganar. ¿Y a Jonathan, traidor Díaz? También lo quiero pelear y bueno, ojalá que acepte Torres. Si no acepta, bueno, me mida con el traidor Díaz. Que ya lo tuve, pelear y no dio el peso. Ahí en, si no me equivoco, en Piedra Blanca. No quiso pelear. Así que bueno, si no acepta Torres, estamos listos para el traidor también. Bueno, Valda, 16 de mayo se maneja una fecha. ¿Llegas bien si es esa fecha? Sí, estuve bien y voy a llegar bien. Bueno, ¿a quién tenés para agradecer o para ir cerrando la nota? Quiero agradecer al profe Pige Tapes porque me recibió en el gimnasio y bueno, y a toda mi familia que me apoya. Muchas gracias. De nada. ¡Ah, pequeña! ¡Y la otra también! ¡Tres gols! ¡Tres gols! ¡Ah! ¡Más combinación, Valca! ¡Tres gols! ¡Ahí! ¡Cuatro o cinco manos y salgo! ¡Ah! ¿Vamos a entrar? Sí. Sí. Entramos con cinco también. ¡Muy mal! ¡Repiqueteo! ¡Y el gancho de derecha! ¡Repiqueteo, gancho de derecha! ¡De derecha! ¡De la otra! ¡D izquierda! ¡Ontiquelor que se meta con la mano en punta! ¡Repiqueteo, repiqueteo y mete el gancho! ¡De la izquierda! ¡Oh! ¡Eso! Corralón, mega mar, todo para la construcción. Avenida Gobernador Correa, aquí en a Domingo de Campo, atrás de las mil viviendas. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol. En la cancha, te grita el gol. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video